Música Esta es una exposición colectiva y además temática que versa en torno al fenómeno de la migración de los centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos. Es una exposición que aborda diferentes aspectos de la migración que hoy en día no son universales. He articulado el discurso de forma circular porque el fenómeno no sabemos cuándo termina. No es un fenómeno nuevo que se va complejizando y lamentablemente cada día está acompañado de más violaciones a los derechos humanos a las que no podemos ser indiferentes. Es algo duro, algo importante, algo actual desde otro lugar, en un espacio de museo con una estética de arte pero no quita su contenido de denuncia. Esta exposición está acompañada de música. He preparado una especie de soundtrack para cada una de las series que de alguna manera le ponen voz a lo que vemos. De alguna manera complementa las historias porque también es parte de ese fenómeno cultural que genera la migración. Muchas de las canciones que van a escuchar en los playlists son canciones de grupos que son resultado de la migración de chicanos, de gente que vive en Estados Unidos y que incorpora elementos musicales de Estados Unidos con elementos culturales de sus países de origen. Las letras están dedicadas muchas veces a los migrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!